Este año que inicia, 2022, es clave en la entrega de resultados del trabajo de la Comisión de la Verdad. En Antioquia, la información recopilada busca entender la dinámica del conflicto en un departamento que tuvo el 20% de las víctimas de todo el país. Las particularidades de un territorio como Antioquia en el conflicto generan varios interrogantes, entre ellos que llevó a que patrones de violencia del departamento terminaran exportados a otras regiones. Ese es uno de los cuestionamientos que espera sean resueltos en el informe que entregará la Comisión de la Verdad. ¿Cómo explicar que Antioquia tenga el 20% de las victimizaciones del país prácticamente en todas las modalidades de victimización? ¿Por qué el conflicto armado ha tenido una presencia en prácticamente todas las regiones de Antioquia, incluyendo de manera muy importante la identidad y su área metropolitana? El informe contendrá las conclusiones de regiones como el Bajo Cauca, donde el conflicto y la violación de derechos humanos continúa. Hemos propiciado un espacio de diálogo y de reflexión sobre por qué el conflicto armado no terminó en la zona del Bajo Cauca antioqueño. Ahora en el mes de noviembre estuvimos allá con el presidente de la Comisión, con la comisionada Lucía González en un diálogo intersectorial y fruto de eso acordamos una gobernación, que la gobernación va a crear una gerencia territorial para el Bajo Cauca. Uno de los actos más importantes en el proceso de la Comisión de la Verdad en Antioquia fue el del reconocimiento de FARC en el secuestro del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el asesor de paz, Gilberto Echeverry. ¡Gracias!